Bueno, pues hoy es un día muy especial porque vamos a informar sobre el diagnóstico y las proyecciones que han hecho los especialistas acerca de la pandemia del coronavirus y vamos a poder saber todos qué se ha logrado hasta ahora y qué viene, qué es lo que se espera Todo esto con proyecciones científicas, con la aportación de un grupo de especialistas de varias disciplinas, de universidades, académicos y también desde luego de médicos y científicos del sector salud. Se va a dar esta información y también vamos a dar a conocer una buena noticia para empresas que han actuado con mucha responsabilidad durante esta crisis, que no han despedido a sus trabajadores y que no les han reducido el sueldo a los trabajadores, que han actuado con mucha responsabilidad social. En general, la mayoría de las empresas han apoyado mucho, han actuado de manera solidaria con con la inversión social. Apenas un 15 por ciento de todas las empresas y esto las más grandes, porque las mejores portadas son las pequeñas empresas, son las pequeñas empresas, son las que no han cumplido con las recomendaciones. También decirles que vamos a seguir pidiendo el apoyo de toda la población, porque si vamos bien a la inversión, ha sido fundamentalmente por el apoyo de la gente, que ahora se va a demostrar. Si hemos tenido buenos resultados hasta ahora, ha sido porque la gente ha aplicado las medidas, ha hecho caso, nos ha ayudado y se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda. Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable, a pesar del sacrificio de muchos. Nuestros están ayudando, cuidándose, cuidándonos todos y cuidando a nuestra gran nación, porque no se nota actualmente, a pesar de las campañas de desprestigio. Y si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero, porque así como la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría se ha portado muy bien, hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. También todavía ayer salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua, diario de Juárez y diario de Chihuahua fotografías en la primera plana de estos dos periódicos, de fallecidos de fallecidos en Ecuador, como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. Miren eso, de todas maneras no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Ese es un asunto nada más de ética. Y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno, de editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra. Y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora, pero afortunadamente contamos con el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos, a los que desagradecemos su confianza. Entonces, empezamos con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Banra. Entonces, lo conduce, lo dirige el doctor que es el maestro de muchos de ellos, Jorge Alcocer, secretario de Salud. Él es el maestro, pero uno de sus alumnos, además de que es un profesional de primer orden, también tiene facilidades para exponer y él nos ha venido ayudando y lo ha hecho muy bien. Entonces, a él le toca dar a conocer este informe, es una propuesta de los especialistas, de los científicos mexicanos. Y como también se sabe, y no está de más recordarlo, nosotros nos guiamos por estas recomendaciones. Repito, los políticos no somos todólogos, no somos sabelotodo y no queremos utilizar esta circunstancia para sacar raja, como también lo están haciendo algunos de nuestros adversarios, que aprovechan esta circunstancia para estar atacando al gobierno federal, también con mala fe. Pero nosotros tenemos que actuar con mucho profesionalismo, porque es un asunto delicado, que merece actuar con responsabilidad, que todos actuemos con responsabilidad. Entonces, vamos a escuchar a Hugo.